A lo largo de la historia bélica se han dado muchos enfrentamientos épicos El sitio de Castelnuovo, donde poco más de 5.000 tropas del imperio español se enfrentaron a más de 50.000 otomanos La batalla de Stalingrado en la segunda guerra mundial La batalla de Sedán, donde los prusianos aplastaron al imperio francés, entre muchos más Pero hay un combate que siempre me ha llamado la atención, no tanto por la cantidad de tropas que se enfrentaron, sino por quienes fueron los combatientes En el año de 1582, un contingente de tropas trascaltecas de México, se enfrentaron en una sangrienta batalla contra nada más y nada menos que piratas samuráis Así que en el video de hoy, conozcamos sobre la batalla de Cagayan, comenzamos Antecedentes rápidos Para el año de 1582, ya habían pasado 90 años desde la llegada de Cristóbal Colón a América En esos 90 años, ya gran parte del Caribe estaba bajo dominio de la corona española El imperio Inca había sido conquistado, e igual comenzaba la conquista de otras partes de Sudamérica y de Centroamérica Mientras tanto, en el actual México, en 1521, fue conquistado el imperio mexica Tras la caída de su capital, Tenochtitlán, por las tropas de Hernán Cortés, pero fue gracias a su mayor aliado, los tlaxcaltecas Enemigos históricos de los mexicas, que pusieron a más de 100.000 guerreros, y que en los siguientes años, participaron en la conquista Conquista del centro, norte y sur del país Hoy en día, Tlaxcala, es el estado más pequeño de México, pero sus antepasados, fueron los guerreros Que con los españoles, forjaron la alianza más fuerte, luchando y muriendo en varias guerras Enfrentándose a otras etnias de otras partes del mundo, contra las tribus del norte Participando en la conquista del sureste mexicano, y de Centroamérica, como de Guatemala, El Salvador y Honduras Pero también, durante la conquista del Perú, guerreros tlaxcaltecas, participaron en la conquista del imperio inca Pero quizás, lo más lejano que llegaron a combatir, los tlaxcaltecas, fue hasta las lejanas tierras de Asia Para 1582, el virreinato de la Nueva España, mantenía el comercio mediante el galión de Manila con las Filipinas Que en esa época, era parte del imperio español, las cuales eran administradas por la Nueva España Esta ruta comercial, entre la ciudad de Manila y Acapulco en México, fue la más importante del virreinato En el océano pacífico, ya que se transportaba principalmente las especias, porcelana y demás mercancías Pero igual, hacía que las culturas de estos dos territorios tan lejanos, fuera cercana Ya que varios mestizos de la Nueva España e indígenas, se fueron a vivir hasta las Filipinas El problema era que esta ruta, sufría mucho los ataques de los piratas Y es aquí donde se vendría a darse la batalla de Cagallán Ataques piratas de los huacos En 1580, un grupo de piratas atacaba la zona, y esto obligó a los nativos de Cagallán a someterse a ellos Estos asaltantes fueron llamados como huacos, y anteriormente habían sido combatidos por el emperador chino Yan Jin Ya que también era un problema, porque se dedicaban a atacar embarcaciones comerciales En respuesta, el gobernador general de Filipinas, Gonzalo Ronquillo, encargó a Juan Pablo de Carrión Que se ocupara de la piratería De hecho anteriormente, la ciudad de Manila había sido asediada por los piratas huacos en 1574 Pero fueron derrotados, y es más, antes de la batalla de Cagallán Soldados del actual México al servicio del imperio español Habían luchado en este asedio Cerca de unos 150 españoles, y más de 100 nativos del actual México Junto con más de 300 nativos de Filipinas Resistieron el asedio de más de 4000 piratas entre japoneses y chinos Saliendo vencedores las tropas españolas junto con sus aliados Fue una gran victoria, pero que no detuvo los ataques piratas en la región Y estos eran cada vez más fuertes, ya que usaban también armas de fuego Pues los japoneses comerciaban con los portugueses para obtener mosquetes Tras estos ataques, fue encargado de supervisar la piratería Juan Pablo de Carrión Que para 1582, ya contaba con 69 años de edad Y en Cagallán, se enfrentarían a una flotilla de piratas Que estaban compuestos entre japoneses de los Ronin, Samurái sin señor También chinos y malayos, comandados por Taifusa Quien era el que hacía los ataques, el cual había reunido Una flota de 18 champanes, pequeñas embarcaciones Y tras esto, el capitán Carrión, alistó y compuso una flota de 7 embarcaciones de guerra 5 balajes pequeños de apoyo, un avión ligero y una galera llamada la capitana A bordo de las naves, aparte de los tripulantes, iban 40 soldados De los cuales unos pocos eran españoles que habían combatido en Europa Pero la mayoría de los demás soldados eran nativos, nacidos en la Nueva España, hoy México Y la mayoría eran tlaxcaltecas Los aliados que 60 años atrás, habían luchado en gran parte de América Y ahora lo harían en las Filipinas contra los Ronin de Japón Al pasar por el cabo de la isla, la flota avistó un gran grupo de japoneses Que acababa de atacar la costa y sacar a los habitantes Y sus fuerzas eran entre 800 a 1000 piratas Contra los menos de 100 hombres que eran entre españoles, tlaxcaltecas Y unos nativos de Filipinas La galera, la capitana, se adelantó entonces para interceptarlos Y a pesar de que el barco japonés era de mayor tamaño Y cargaba más combatientes La capitana lanzó unos cañonazos de artillería Que causaron los primeros muertos Luego se enganchó al barco nipón Para iniciar así un abordaje Dirigido personalmente por el capitán Carrion Dándose una fuerte batalla con espadas Pero donde los españoles y sus aliados tlaxcaltecas Contaban con armaduras Los piratas sufrieron muchas bajas Pero los japoneses con el apoyo de unos arcabuses Lograron hacer que los españoles volvieran a su embarcación Con el objetivo de recuperar la iniciativa del ataque Los soldados de Carrion establecieron una posición defensiva en la popa Y formaron una barrera con los piqueros delante Arcabuceros y mosqueteros detrás Luchando así como lo hacían en las guerras europeas Esta posición le sirvió finalmente Para restablecer las fuerzas Y recuperar el terreno Mediante descargas de arcabuceros Y cargas cuerpo a cuerpo Haciendo que los piratas se retiraran en este ataque Una vez compuesta La flotilla española continuó por el río Tajo Nombre del río grande de Cagallán Y se encontraron con la flota de 18 champanes de Taifusa Que había construido además fortificaciones en la desembocadura del río Contaba en total entre 600 a 800 hombres Carrion consiguió traerles el río adentro Y allí los dos contingentes combatió en la distancia durante horas Hasta que los cañones españoles más potentes Arrasaron a los piratas Se estima que cerca de 200 japoneses Resultaron muertos o heridos en este ataque Viéndose superados estratégicamente Los wakus decidieron negociar una rendición Pero Carrion se negó Y les ordenó marcharse de la isla de Luzón Los piratas respondieron entonces Que se iban a ir de la isla Pero pedían un pago en oro Por las pérdidas que sufrirían si se marchaban Pero Carrion dijo un rotundo no Tras fallear las negociaciones de paz Los piratas japoneses Decidieron atacar las posiciones españolas Con varios centenares de tropas Los japoneses en este ataque Fueron nuevamente repelidos Pero siguió un tercer asalto Y ya con las reservas de pólvoras de ambos bandos agotadas Y en el que se luchó cuerpo a cuerpo fuertemente Las tropas nuevo hispanas Resultaron vencedores nuevamente Al final del día Los hispanos sufrieron entre 10 y 20 muertos Pero los piratas japoneses Habían sufrido más de 400 bajas Retirándose derrotados y con mucho daño Fue una épica batalla Donde tanto españoles y nativos Las caltecas de México Lucharon fuertemente Y a espada contra otra cultura guerrera de Asia Al final las Filipinas Siguieron bajo dominio español Por varios siglos más Donde el comercio E intercambios culturales Hizo que Filipinas Fuera por varios siglos El territorio más hispano de Asia Hasta que en 1898 Estados Unidos Se lo arrepentió a España En el conocido Desastre del 98 Esta fue la épica batalla de Cagallan ¿La conocías? Déjamelo saber en los comentarios Y si te gustó el video Suscríbete a mi canal Deja tu like Y comparte el video Hasta la próxima